Migración y asilo. La movilidad humana es inherente a la historia de la humanidad y se ha convertido en uno de los desafíos globales que debemos gestionar como país y como comunidad internacional. Si bien las personas migrantes internacionales suponen menos del 3% de la población mundial, los países desarrollados como España tienden a concentrar una proporción creciente de los mismos, que cada vez más huyen de conflictos y de las consecuencias del cambio climático en sus países. Los países de acogida debemos estar preparados para gestionar la llegada de personas migrantes de una manera beneficiosa y posible para ambas partes. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque B. Barra diagonal 248. Europa ha tenido que afrontar en estos últimos años varias crisis humanitarias mundiales en las que España ha reaccionado con rapidez y eficacia hasta convertirse en un referente en la gestión de acogida. Como de las más de 3.000 personas evacuadas de Afganistán en 2021 y la concesión inmediata de protección temporal a más de 178.000 personas procedentes de Ucrania tras la agresión rusa en 2022, han mostrado la capacidad de respuesta coordinada del gobierno de España ante estas situaciones y convirtió a nuestro país en el alma de Europa, como nos calificó la presidenta de la Comisión Europea. El compromiso con quienes necesitan de nuestra ayuda fue expresado, tras la agresión rusa a Ucrania, con la puesta en marcha de un dispositivo sin precedentes para implementar la Directiva Europea de Protección Temporal y habilitando los recursos necesarios para que estas personas obtuvieran los derechos que les otorga la directiva de manera rápida y sencilla. Se confirmó así la necesidad de reforzar el sistema de acogida para solicitantes de asilo y refugio y dotarlo de más y mejores recursos y capacidades que llevó a la reforma de su financiación, pasando de un modelo de subvenciones anuales a entidades colaboradoras a uno de acción concertada, que le da estabilidad y, en consecuencia, garantía de la atención a las personas acogidas. La próxima legislatura abundaremos en las reformas emprendidas. Incrementaremos las capacidades del sistema de acogida y reforzaremos la gestión pública y estable de las mismas. Consolidaremos la colaboración con organizaciones internacionales como ACNUR, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y la OIM, Organización Internacional de Migraciones. Reforzaremos nuestro trabajo con las instituciones de la Unión Europea, particularmente con la EUAA. Reforzaremos la perspectiva de género en la política de acogida, la protección a las mujeres y niñas víctimas de violencia de género. Avanzaremos en la atención a colectivos de especial vulnerabilidad, potenciando la red de centros de acogida para las personas demandantes de protección internacional por razones de LGTBI y fobia. El PSOE pone en valor la contribución de las personas migrantes al desarrollo y prosperidad del país y por ello, abogamos por una migración regular, segura y ordenada que garantice la plena inclusión social y laboral de las personas migrantes, como han demostrado las dos reformas del reglamento de la ley de extranjería realizadas en la presente legislatura. La primera de ellas ha permitido que casi 15.000 jóvenes que estaban condenados a la irregularidad y la economía sumergida y la explotación. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque B. Barra diagonal 249. Puedan formarse y contribuir al crecimiento económico del país que los ha acogido desde niños. La segunda reforma del reglamento de extranjería se centra en la actualización de las actuales figuras de arraigo y la creación de nuevas, la facilitación de la permanencia de estudiantes extranjeros en el país, el refuerzo de las vías de migración laboral regular y la mejora del sistema de gestión. Somos conscientes de que la gestión de la migración en nuestra sociedad debe hacerse también con la responsabilidad de propiciar políticas de integración que ayuden a una mejor convivencia, apelando a la responsabilidad de las instituciones y de la ciudadanía. Entendemos la integración como un proceso bidireccional de adaptación mutua, que requiere la participación de toda la ciudadanía, personas inmigrantes y personas españolas. Estas políticas de integración deben prestar una especial atención a los hijos e hijas de inmigrantes. Las personas de origen extranjero son sujetos de derechos, y también de obligaciones. Estas obligaciones, en el ámbito tributario o de la seguridad social, o la escolarización de los hijos e hijas menores que se encuentren a su cargo, junto a la necesidad de realizar esfuerzos tendentes a la integración en la comunidad de acogida deben valorarse a la hora de promover su estabilidad en el territorio español. El acceso a la nacionalidad española por residencia debe ser visto como corolario de un proceso de integración de las personas extranjeras en España. A través de una ley de nacionalidad, que se plantea también como una propuesta para abordar en lo que atañe a las y los españoles y españolas en el exterior, debe adecuarse el acceso a la nacionalidad por residencia de las personas extranjeras residentes en nuestro país, pues la adquisición de la nacionalidad comporta la plenitud de derechos de ciudadanía. Desde esta perspectiva, avanzaremos en la implementación de las reformas emprendidas esta legislatura. Habilitaremos mejores vías para la migración regular y ordenada que permitan una mejor inserción social y laboral de las personas migrantes, fomentando convenios de migración circular exitosos como los que ya funcionan. Mejoraremos el sistema de gestión de la política migratoria, simplificando los procedimientos y acelerando el cambio de modelo de las oficinas de extranjería. Seguiremos trabajando en la facilitación de la incorporación al mercado laboral de las personas que ya se encuentran en España, fomentando la compatibilidad de formación y trabajo para favorecer el acceso al trabajo de los y las estudiantes. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque B. Barra diagonal 250.